Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de tecnología. Este video corresponde a la clase presencial del día lunes 9 de agosto para la burbuja número 2. Si estás mirando este video y perteneces a la burbuja número 1, por supuesto que estás invitado e invitada a poder realizar la actividad. En tecnología existen dos formas de poder construir algo. Uno es hacerlo de la forma correcta, con terminación y que el producto sea con un diseño funcional a la necesidad que se quiere construir. La otra forma es poder hacerlo así nomás. En todo momento nosotros vamos a apuntar a poder hacer algo que esté bien hecho y de la forma correcta. La diferencia de construir algo bien o poder hacerlo así nomás, está en saber medir, en saber trasladar una medida y saber tomar referencias. Es lo que vamos a practicar en esta oportunidad, en esta clase. Los elementos que tenemos asignados para esta actividad son lápiz, una goma blanca, sacapuntas para que la punta del lápiz esté correcta, una regla de 20 centímetros está bien. Asegúrense en que el borde de 20 centímetros está bien, asegúrense en que el borde de la regla sea liso y que la graduación de los números esté bien visible. Por último, tenemos hoja 4, que puede ser una hoja que ya esté usada. Y también vamos a requerir de una tijera. Con estos elementos vamos a trabajar de aquí en adelante. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, tomamos el lápiz, tomamos la regla y el cero lo vamos a ubicar en el borde de la hoja. Una vez bien ubicado el cero en el borde de la hoja, marcamos un punto a los 15 centímetros. Bajamos la regla, el cero en el borde de la hoja y marcamos otro punto a los 15 centímetros. Giramos la regla, ubicamos bien la regla sobre los dos puntos que acabamos de marcar, trazamos una línea, tomamos la tijera y recortamos prolijamente sobre la línea la hoja que acabamos de marcar. Nos quedarán dos hojas, una hoja va a quedar más grande que la otra, no importa, lo que sí, el recorte tiene que ser bien prolijo. Tomamos una de las hojitas, tomamos la regla y el cero en el borde de la hoja. Marcamos tres centímetros, un puntito, bajamos la regla, el cero en el borde de la hoja, tres centímetros, un puntito, giramos la regla. Apoyamos bien la regla sobre los dos puntos, hay que tomarse tiempo para apoyar bien la regla sobre los dos puntos. Y recién después trazo una línea. Vamos a medir nuevamente el cero en el borde de la hoja, el borde de la hoja es nuestra referencia. Seis centímetros, otra vez seis centímetros, giramos. Apoyamos bien sobre los dos puntos y trazo la línea. El cero en el borde de la hoja, marcamos a los nueve, nuevamente marcamos a los nueve, siempre hacemos dos puntos antes de trazar la línea. Este instante hay que darse tiempo de apoyar bien la regla sobre los dos puntos y después trazamos la línea. Marcamos a los doce, bajamos, otra vez otro punto a los doce, apoyamos bien la regla y atrasamos la línea. Marcamos a los quince centímetros. Apoyamos bien sobre los dos puntos, me aseguro bien que estén bien apoyada la regla sobre los dos puntos y recién después voy a trazar la línea. Por último marcamos a los diez y ocho centímetros, el cero siempre en el borde de la hoja, el borde de la hoja es nuestra referencia. Apoyamos bien la regla y trazamos. El trabajo terminado debe quedar de esta manera, una cuadrícula de cuadrados de tres por tres centímetros de forma correcta y todas las líneas bien paralelas. Ahora te voy a mostrar algunas de las cosas que debemos evitar y que no tienen que ocurrir. En el momento que tomas las medidas y hacer los puntitos cuando tomas las medidas, esos puntos tienen que ser imperceptibles. No te tiene que quedar de esta forma, los puntos no se tienen que ver. Otra cosa que te puede pasar es que tomes una sola medida y traces la línea. En este caso vas a tener el siguiente resultado. Todas las líneas te van a salir inclinadas y no van a estar paralelas. Hay que tomar dos medidas y no una. Porque si tomas una sola medida vas a terminar haciendo las líneas inclinadas. Recuerden siempre tomar dos medidas y después trazar la línea. Esta es la forma correcta. Vamos a tener todas las líneas perfectamente paralelas y los puntos que tomamos las medidas son imperceptibles. El trabajito una vez que lo terminaste lo podes pegar en la carpeta, se puede doblar en la carpeta esa hoja o podes guardar esta hoja en un folio. Gracias por ver el video.